Estas son las fotos que me gustaría. ¿En serio? Bueno, estamos hoy con Carmela, nuestro segundo experimento. Carmela, eres la segunda. Vamos a seguir haciendo este tipo de videos donde la modelo decide. Me la puso un poquito más fácil ella que la otra persona porque me lo puso aquí en estudio y eso me permite a mí tener mayor acceso a cosas. No tengo que estar cargando con nada, pero de resto no tengo ni idea de lo que vamos a hacer. De hecho, la vi llegando con un espejo gigante y me imagino que por ahí van las cosas. Me dijo, te enseño lo que quiero hacer. Le dije, no, vamos a grabarlo todo delante de la cámara. Trajiste tu teléfono. Primero, preséntate. Hola, buenas. Soy Carmela y soy de aquí de Valencia. Sí, y tus redes sociales para que te sigan. Bueno, mis redes sociales son carmepard en Instagram y carmelapard en Facebook. Ahí puedes ver mis trabajos. De todas maneras, abajo les dejamos para que puedan tener el link y llegarles directamente a tus redes sociales. Sí. Ok, vamos a ponernos con la manita aquí entre los dos, así estamos. No da pena. Pero ahí está el teléfono para ver entonces. A ver, a ver, a ver, ¿qué es? A ver, son algunas ideas. No sé exactamente cómo puede quedar. Ok, pero no importa, vamos viendo. Bueno, estas son de... A ver, perdón. Ok. Con sombras, luces, reflejos, quería algo así con los espejos. No sé, muy bien. Pero vamos a romper el espejo y todo. Tengo uno roto. Sí, tienes uno roto. Ok, no rompemos ese porque sea de mala suerte, ¿no? Así dicen. Ok. No sé, con espejos. Vamos haciendo algo con espejos. Ok. Vamos a ver que eso nos ocurre. Seguramente va a salir algo espectacular. De todas maneras, vamos a aprovechar esa cara y esos ojos feos para hacer algunos tipos de retratos también un poquito más cerrados y poderlos presentar a ustedes. Bueno, nada. No tenemos nada armado. Nos toca armarlo rapidito para poder hacer esas fotografías entonces. No interesantes. Muy bien. Vamos a ver. no me saw that we had ya know that we're not perfect but I need this night for the last time stay stay know you're gone in the morning but I'll be okay if you stay stay know you're gone in the morning but I'll be okay if you stay if you stay if you stay know you're gone in the morning but I'll be okay till the sun goes off yeah for a little moment just hold me closer I'll be okay till the sun goes off yeah for a little moment just hold me closer I'll be okay we watch the sun go down over the same old town if you stay 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 know you're gone in the morning but I'll be okay if you stay stay know you're gone in the morning but I'll be okay if you stay oh if you stay oh if you stay know you're gone in the morning but I'll be okay you're gone in the morning you're gone in the morning primero que nada déjenme decirles que esto lo habíamos grabado en el estudio mientras estábamos haciendo el shooting pero bueno lo tengo que regrabar porque tuvimos un problema con el sonido y ustedes saben yo soy medio maniático y me iba a permitir tener ese video con ese sonido tan deficiente pero bueno no importa aquí les explico rápidamente las cuatro ideas que desarrollamos primero que nada hay que tomar en cuenta lo que son los reflejos en el caso del espejo tenemos un reflejo directo de hecho es polarizado por lo tanto si queremos que aparezca la luz o no tenemos que jugar con esos ángulos en mi caso yo no quería ninguna foto que tuviera reflejada la luz quería hacer algo bastante dark y bueno la primera idea era sencillamente registrarla a ella mirándose a un espejo roto lo cual era bastante sencillo porque la estaba iluminando ella no estaba iluminando el espejo ese es el truco no vayan a iluminar el espejo porque no se va a ver el reflejo necesitan que la persona esté bien iluminada la segunda idea era conseguir captar el reflejo del reflejo o sea estábamos utilizando un espejo para poder reflejar en otro y allí hacer la fotografía eso iba a traer como consecuencia dos cosas la primera que aquí la luz si iba a incidir sobre el espejo principal donde se iba a hacer la toma o sea el más grande ya que ella justamente estaba de espalda de él y necesitamos alumbrarla a ella como les dije en la primera toma y el segundo inconveniente que se presentaba era que yo no apareciera reflejado en ninguno de los espejos que estaban ahí presentes entonces el ángulo de visión que yo iba a tener para poder hacer esa toma era bastante corto porque la idea además era conseguir un resultado más o menos tipo surrealista donde ella apareciera varias veces pero lograr esa imagen dentro de la cámara no en postproducción la tercera imagen que queríamos lograr era una en donde el espectador tuviera necesidad de por lo menos voltear la cabeza hacia un lado o hacia otro para poder tratar de entender cómo se hizo y fue algo muy sencillo solamente poner el espejo en el piso y después voltear la foto en postproducción y la imagen a primera vista parece algo normal hasta que nos damos cuenta que la parte de abajo los pies están invertidos lo cual de inmediato despierta la curiosidad de aquel que esté viendo esa imagen en este caso fue bastante sencillo también ya que las direcciones de la luz iban alumbrando la modelo y no el espejo y por lo tanto no tuvimos que preocuparnos por ese reflejo de él hacia la cámara solamente a mí me tocó agacharme lo suficiente para poder encuadrar la persona dentro del espejo y que se viera en la toma pero para terminar este ejercicio ella quería otra foto donde pareciera que estaba junto al espejo y que ese espejo estuviera pegado a una pared pero que al igual que en las otras fotos hubiera un detalle que llamara la atención y uno dijera pero esto no me concuerda y era nuevamente porque el espejo estaba en el piso y no colgaba una pared bueno pero antes de concluir déjenme darles nuevamente las gracias a Carmela que nos estuvo acompañando y definitivamente me hizo salir completamente de mi zona de confort y le soy sincero yo cuando la contacté por primera vez dije bueno nada va a querer una foto en estudio porque eso fue lo que me dijo cuando me mandó el mensaje y yo dije bueno van a ser unos retratos clásicos si acaso algo con geles de color pero hasta ahí me imaginé que iba a ser la intención o la propuesta de ella pero cuál es mi sorpresa bueno que cuando llego en el espejo yo dije bueno nada es para maquillarse es para vestirse quizás fue algún estudio donde no tenía esa alternativa y se lo trajo pero no era pasar la foto con el espejito y eso me descolocó completamente ¿por qué? porque bueno yo venía preparado mentalmente para una cosa y ella lo que quería era otra cosa totalmente diferente pero bueno de eso también se trata este proyecto de salir uno de la zona de confort y no saber qué es lo que va a hacer sino hasta un minuto antes de hacer esas fotos aquí lo importante es tomar en cuenta dos conceptos primero el del tipo de reflejo y segundo el de la familia de ángulos lo cual se va a convertir obviamente en un limitante al momento de yo escoger el ángulo donde voy a hacer la fotografía y le soy sincero no estuve completamente cómodo en ningún momento de la sesión y menos cuando me tuve que montar la escalera hasta el punto que hasta Maravetaña me lo comentó te ves extraño te ves incómodo haciendo la foto y sí es la verdad no me sentía cómodo no es porque no me gustara el proyecto me encantó y me encantaron los resultados sino que en este caso en específico quizás si me hubiese gustado tener esa información muchísimo antes para poder desarrollar algo más profundo todavía pero de eso no se trata este proyecto y no íbamos a hacer trampa pero bueno para que ustedes lo tengan como idea de repente un cuadro atrás o hago alguna foto vieja puede ayudar también a crear un mejor entorno o simplemente acentuar el concepto que ustedes quieran desarrollar en el caso de nosotros bueno un estudio estrictamente fotográfico lo que tenemos son o modificadores de luz o fuentes de luz por lo que al no contar con utilería al no saber cuál era el concepto tocó trabajar exclusivamente con ella y con los espejos pero les soy sincero estoy bastante contento con los resultados y lo más importante que ella también pero también quiero saber cuál fue su foto favorita de esta sesión no dejen de escribirnos allá abajo en la caja de comentarios que ustedes saben los leemos y los respondemos todos también si quieres compartir con nosotros alguna foto que hayas hecho con espejo o sin espejo no importa no te olvides de etiquetarnos en nuestras redes sociales facebook e instagram y como siempre señores muchísimas gracias por atreverse y nos vemos en el próximo video y era otra vez porque el espejo estaba en el piso y no estaba colocado estas son algunas de las fotos que me gustaría ¿en serio? estas son algunas de las fotos que me gustaría ¿en serio? es que soy demasiado simpático la piso trabajando y Gracias por ver el video.